Hola raza, aquí Recyclimo hay algo más, entonces que vamos a hablar hoy del entreno del día, los 2.22. ¿Quieren saber qué pasó? Pues acompáñenme. Pues a las 6.10 y ya vamos tarde, ni modo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿O de qué se trata esto? Bueno, es obviamente un entrenamiento largo, lo planea, lo estaba planeando hacía tiempito, pero pues no había podido y a veces pues la hueva gana. Pero el objetivo es regresar a hacer raíces largos de 100 kilómetros para arriba hasta 200, quién sabe cuánto. Pues para construir bien el motor, hacía más de dos años que no hacía uno. Entonces yo usé lo que viene siendo la ruta, yo no voy a decir la ruta fácil por la sencilla razón de que la vuelta es exactamente lo mismo si empiezas por Tijuana, Tecate, que de Tijuana a Ensenada, Tecate y para atrás. Pero la gran diferencia hay es que cuando la haces Tijuana, Tecate, Ensenada, Tijuana, las subidas empiezan al principio, vamos a decir, de aquí a Tecate son 800 metros y de ahí para allá hasta llegar al porvenir más o menos son casi otros 1.500 metros de ascenso. Lo cual lo hace un poquito más fácil, excepto que cuando llegas allá al porvenir y para Rosarito te encuentras un aire en contra casi siempre. de la otra forma que yo le digo que es más difícil Banda, son las seis y media de la mañana, no la ven, el sábado difícil, la trepada es prácticamente lo mismo, pero el problema es que cuando vienes Tijuana, Ensenada, Tecate cuando llevas 140, 150 kilos en las piernas es cuando vienen las trepadotas pasando el valle y el testerazo y esas ahí y para salir a Tecate, eso sí se sienten bien, carajo por eso lo hago así ahorita que estoy empezando. Este, pues de ahí en fuera, bueno fue bien, se me olvidaron los audífonos y yo casi nunca uso audífonos pero cuando vas a este raíz solo, porque pues nadie va, pues te hace falta un poco de música pues no, me fui solito e hice música, entonces ¿qué pasa? pues, lo pedalear pues llegamos a Tecate La primera parada es ahí en Tecate, en el VIP, comer algo o tomar algo, pero estaba bien lleno me fui un poquito más al frente y compré un par de burritos y de ahí básicamente me fui hasta el porvenir, nada más el viento ya empezó a fregar llegando a El Eicheto, un poco antes, las subidas son de 3 kilómetros, más o menos cada una las que te encuentras antes del valle, saliendo el valle y saliendo el testerazo ok, son subidas de 3 kilómetros, 4 kilómetros de larga ahí en el porvenir, pues me comí unos par de tacos, no tenía ganas de esos tacos pero porque en el porvenir nunca encontré un taco bueno, pero bueno, me comí dos tacos para continuar, entonces ¿qué pasa? pues me ponché agarrando la libre encenada, ya saliendo de Tecate pues ahí están los tacos, los taquitos y las horas, vamos que onda raza, pues aquí nos encontramos ponchado, se levanta al frente por no haber chequeado el líquido en meses ese sellador, pues tiene un hoyito y anda tratando de arreglarlo, para poder continuar ya llevamos como 120 o 115 kilómetros más o menos, entonces, pero esto retrasa ponché y seguí pegando medio ponchado y esperando que sellara, pero yo sabía que a lo mejor no iba a sellar porque hacía meses, bueno, seis meses que no le chequeaba el líquido al frente finalmente tuve que pararme, ahí perdí como 20 minutos y fregando con la bomba porque no quería usar los cartuchos, porque si me ponchaba otra vez todavía entonces, después de joder con la cosa, por muy rato, finalmente, parece que llegó una gotita de sellador que quedaba y lo selló, y le eché aire y continué el viento continuó paré en la misión, porque allá ahí si no traía agua, compré un par de litros de agua bueno, un litro y medio, llené la Sanford, una coca y vámonos de ahí, ese pedazo que más yo odio, para ser honesto, parece que no se acaba esos 50 kilómetros de la misión a Rosalito son eternos, en serio y solos son muy eternos este, de ahí paré en Rosalito, para tomarme un café, en el lugar donde siempre paro porque aparte que tienen baño, tienen espacio y tienen buen café y wifi, por si te hace falta pues ahí descansé unos minutos el канале y y y y y ¡Suscríbete! la parada oficial un latte y un pan de muertos estamos en las fechas me pensaba quedar durmiendo ahí en el piso pero dije bueno, ya te faltan 30 kilos no sea llorón, termínelos y pues terminé ahí se va a ver que terminé de noche ya oscureciendo pues nada, a veces simplemente pedalear, no es nada tan mágico pero sí hace falta tener mucha fuerza mental porque en verdad de momento te enfada cuando pasé por el porvenir y este la comida no me gustó y después me ponché en verdad quería ya abandonar pero dije no, no sea nena, vamos para el frente entonces continué y eso es lo que hay que hacer, ese es el detalle de esto, que a veces quieres abandonar no todos los entrenamientos son color de rosa y unicornios, el día estaba bonito el día sí estaba perfecto para pedalear y hay que sacar la casta, entonces pues no me sentí mal, en el momento que me levanté de estar tirado en el piso arreglando la bomba digo la llanta ahí estuve como 15-20 minutos y cuando me levanté me agarraron unos calambres de lujo la madre, duré como tres o cuatro kilómetros a calambrado y ya decía la madre finalmente se compusieron, en verdad llegué a la casa comí algo, no tenía ni hambre y ya aquí estoy hace un día o casi dos ya y nada, no pasó nada, me siento bien no tengo ningún dolor, nada extraño entonces voy a repetir esto básicamente de cada dos semanas desde aquí hasta mínimo febrero o marzo y vamos a hacer una un poquito más larga sí, más larga que 220 a lo mejor hago algunas en bici de ruta que la tengo que arreglar porque la tengo ahí tirada porque raza, se los digo honestamente es la única manera de mejorar así que, quieren ver lo que lleve pues eso va a ser en el próximo video bye entonces raza que llevaba para el raíz de son de 220 pues en verdad no tanto pero, obviamente llevaba la cámara el Garmin bien cargado pila extra para la cámara llevaba una una pila y los demás cables para el celular o para cualquier cosa que se pueda descargar porque un celular sin carga no sirve mi banda para el sudor si suda mucho la cabeza te hace falta una de estas deberían comprarlas que más tengo en la bolsita una llave y la pregunta es para qué lleva la llave bueno cuando vas solo por lo general llevo un candado con una llave porque te hace falta para poder comer o sentarte tranquilo sin que te roben la bici después de eso obviamente llevaba guantes casco la bici lleva luces al frente y atrás y todo ese rollo que más aquí está un momento permiso adentro esto porque está atorado una bolsa adentro de la bolsa y lo siento pero lo que está en la bolsa es el kung fu no les puedo decir lo que es aquí adentro la otra bolsa y esta bolsa trae CO2 la llave para el CO2 una palita por si acaso una multi herramienta esta multi herramienta que está aquí esta en particular quita todos los tornillos de mi bicicleta todos incluyendo el eje bueno ok no quita el crank pero si necesita cambiar el crank en un raíz como este tienes otros problemas el tubo pues está pegado en la bici no lo quise quitar y la bicicleta en relativamente buenas condiciones de ahí en fuera no hay nada más comida llevaba los geles que los llevo paseando desde marzo y me los trajo otra vez sin comérmelos aquí por ahí están en alguna bolsa y que más este pues es todo no hay mucho más que llevar para hacer un raíz de este tipo simplemente tienes que ir con buena cabeza y mantenerte enfocado a lo que vas si vas a 50 100 lo que sea porque cada el raíz de largo es tu raíz de largo no es mi raíz de largo ah algo que déjeme ver que déjeme ver un momentito por favor que ni lo he chequeado por cierto lo estoy mirando ahorita por primera vez este lo que quería es lo que quería ver mira bueno no se alcanza a ver y no lo van a poder ver pero básicamente lo que estoy mirando es el promedio en el que mantuve el pulso porque el objetivo de eso era mantener el pulso en cierta zona en este caso en la zona R1 para hacer este un entrenamiento totalmente aeróbico lo más aeróbico que se pueda pues y aquí hice en la segunda parte de 171 kilómetros porque se dividió en dos partes ves aquí ya estoy en 147 promedio pero era que ya son muchos kilos cansados y algo de viento influye pero de todos modos tengo una zona aeróbica muy aeróbica entonces el objetivo es ese se cumplió lo que se buscaba hacer en el trabajo que es lo que ustedes tienen que hacer el trabajo tiene que ser conseguir lo que estás buscando pues porque si yo hubiera más duro mucho más duro para terminar un poco más rápido y morirme más pronto pues entonces me hubiera salido de la zona y definitivamente lo más seguro es que te hubiera que haber abandonado porque ya cuando le subes el paso y te vas a la raya roja pues las cosas se ponen muy feas anyway ahí los dejo es lo que hay que llevar más o menos para un kit de un rayte largo este la razón de que no me dio hambre es por eso mismo porque yo siempre me mantuve quemando mucha lípido mucha grasa pues y si te mantienes así no te da la pájara la pájara te da porque por lo general se te acaba el azúcar y cuando se te acaba el azúcar te carga el payaso eso es todo nos vemos en la próxima raza bye